Obviamente perder en este nivel nunca es fácil, pero después de todo lo que enfrentaron, las lesiones y todo eso, ¿cómo mentalmente ustedes lidian con algo como así? Después del partido uno, bueno, fuimos a ese partido dos golpeados, heridos, sin muchas expectativas, con la ausencia de Kauai. Teníamos todas las expectativas en que sí, él estuviera para el tres, que el equipo estuviera listo para pelear, lo estuvimos, pero sin él fue más difícil. Por momentos se sintió que fuimos a una batalla con bates de béisbol y ellos tenían todo el armamento. Hasta injusto por momentos, tienen mucho más talento que nosotros, muchos más recursos y creo que nunca me ganaron tan bien en un playoff. Así que creo que es la derrota menos dura que sufrí en mi vida, porque me superaron ampliamente en todo aspecto. Si pasa así, cuando uno comete un error en el último tiro, es como tirar una moneda, entonces duele mucho más. Cuando te pasan por arriba de esa manera y juegan tanto mejor que vos, le das la mano y te vas a tu casa tranquilo. Hicimos todo lo que pudimos, todo lo que estaba a nuestro alcance y no alcanzó. Esto no es tan doloroso, es la realidad. Jugaron mejor ellos, sacando esos dos o tres lazos, jugaron mejor todo el partido de nosotros. Me decían ganar ellos, eso honestamente. ¿Por qué se convincularon las tablas, sobre todo en el primer ámbito? Jugaron mejor ellos, jugaron mejor. Me tiró mal, me tiró, me tiró mejor, me tiró más intensidad. No, grave, pero es lo que pasó.